Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing de películas y como pueden ver aquí ahora les traigo la película de el último duelo en edición 4k que también incluye blu-ray y copia digital esta edición que tenemos aquí la compré directamente desde la página de amazon méxico y como pueden ver viene con un bonito slip cover el slip cover está metalizado se siente digamos con un acabado mate esto de los personajes principales está ligeramente plastificado pero el resto del slip cover está en acabado mate muy bonito esta película es protagonizada por matt damon alam driver jody comer y ben affleck aquí tenemos entonces la portada tiene este sticker que pues nos indica que incluye un documental de cómo se hizo la película aquí está el costado con el título en inglés y el otro costado aquí en la parte trasera pues tenemos ya lo referente a la sinopsis y a lo del material extra y pues ahora sí a lo referente a los idiomas en cuanto al disco 4k vemos que tiene el idioma en inglés y también tiene doblaje en español y francés y subtítulos inglés español y francés y en cuanto al blu-ray también tiene las mismas pistas inglés español y francés y lo mismo con los subtítulos ahí se los dejo como pueden ver pues es una edición importada ya que como sabemos aquí en méxico ya no se consiguen ediciones nacionales de disney o que en este caso es de 20th century studios que también es disney así que pues no me quedó de otra más que importarla vamos a quitarle el slip el slip es exactamente lo mismo que lo de la portada de la cajita dejamos el slip de este lado y ahora sí vamos a abrirla esta película la vi ya hace meses y a mí me gustó mucho la verdad recuerdo que cuando salió en el cine no le fue muy bien creo que no le fue bien en en taquilla y muchos no la vieron ni siquiera ni siquiera la reconocen pero yo tuve la oportunidad de verla no en el cine la vi después y a mí me gustó mucho sobre todo el tercer acto es lo mejor es muy emocionante y en cuanto al aspecto visual es impresionante así que dije yo la quiero comprar y luego me di cuenta que pues era de disney así que pues no me quedaba de otra más que importarla porque edición nacional pues no entonces la encontré por ahí en amazon en esta edición 4k y dije bueno vamos a comprarla sirve que mi colección de 4k aumenta porque hasta el momento no tengo muchas películas en ese formato abrimos y aquí tenemos el folleto de la copia digital vamos a quitarlo aquí está el de la copia digital y de este otro lado pues un poco de publicidad referente a eso y ahora sí vamos a ver los discos el disco del lado izquierdo es el disco blu-ray sencillo y azul pero el disco del lado derecho este es el disco 4k el cual si tiene diseño muy bonito la película pues si me costó algo cara más o menos pero repito quería tenerla me gustó mucho la película así que dije no importa vamos a comprarla así así como está el precio eso sí me espera un poquito un poquito que bajara de precio porque si estaba en un principio como en mil pesos lo cual para mí sería si es bastante entonces lo cerramos por aquí el último duelo dirigida por ridley scott buena película que desafortunadamente no tuvo el impacto que se esperaba fue un fracaso en taquilla pero la verdad se les recomiendo mucho es muy muy buena no quiero hablar de ella porque estaría spoileando los pero simplemente debo decirles que tan solo el acto final el último duelo como tal es impresionante es muy muy bien hecho muy bien realizado entonces aquí tenemos otra película en formato 4k que se añade a la colección muy bien pues esto sería todo por este vídeo y hasta luego